¿Qué tal? Hola a todas Bueno, hoy el vlog como veis lo abro de manera diferente estoy en mi habitación con ropa de deporte ready porque, como os dije, en estas semanas quería hacer el cambio de armario y la verdad que lo he ido posponiendo no porque no quisiera, sino porque de verdad al final me lío a grabar vídeos a no sé qué, a no sé cuántos y esto necesita mucho tiempo y no tenía el tiempo para dedicarse entonces yo he dicho, mira Ana, ya o sea, esta mañana no os he grabado porque lo único que he hecho es levantarme desayunar y me he pasado toda la mañana viendo la serie del visitante que está en HBO que está basada en una novela de Stephen King entonces bueno, me resultó curiosa la empecé a ver esta semana y me la he acabado ya porque es una temporada solo son 10 capítulos, 10 episodios aunque cada uno es de una obra, o sea, que son larguitos y bueno, está bien o sea, a ver, luego es verdad que luego la trama a principio me gustaba más y luego la trama es un poco como más fantástica, sobrenatural pero bueno, está bien, vale no está mal, no es una serie o sea, una serie espectacular que yo diga wow, tenéis que verla sí o sí pero bueno, si no tenéis ninguna serie que ver está bien y nada, hoy ya por la noche me pondré a golismear a ver qué otra serie empiezo porque ahora sí que estoy como en modo serio os acordáis al principio bueno, os acordáis, claro es que por aquí no graba vlog al principio de la cuarentena pero por Instagram que por cierto, si no me seguís os lo dejo por aquí de abajo por si me queréis seguir por allí porque ahí sí que a diario estamos ahí hablando por stories y os cuento más cosillas del día a día instantáneas me refiero por Instagram os comenté durante la cuarentena que al principio, las primeras semanas es como que no me apetecía nada ver series y solamente quería ver películas o sea, algo que pudiera empezar y acabar en el mismo día y no engancharme a una serie no me apetecía eso yo creo que también era por mi estado de ánimo a lo mejor que estaba yo un poco más alteradilla pero bueno, ahora sí que estoy en modo serie y de hecho ya sabéis que me he visto Ozark que me encantó o sea, que la tenéis que ver hay tres temporadas y bueno, está pendiente la siguiente porque al final, si la habéis visto es... hola y bueno, la del visitante está bien y nada, esta noche voy a ver a ver qué serie nueva empiezo que además me recomendasteis bastante por Instagram así que tengo muchas donde meter el ojo y ver a ver cuál me llama y nada, eso que sobre todo pues nada, contaros que hoy vamos a hacer el cambio de armario que no sé cómo de interesante resultará este vídeo pero bueno así ya que lo tengo que hacer me acompañáis y ya veremos lo que sale de aquí me da miedito porque de verdad vais a ver cómo tengo el armario y yo nunca lo tengo así, ¿vale? pero al final es como que siempre en los periodos de cambio de estación no sé si os pasa que es verdad que bueno pues yo siempre tengo la ropa de invierno en un sitio y la otra guardada y viceversa pero como cuando está empezando la transición y me estoy comprando cosas de nueva temporada porque bueno, yo empiezo ya yo en febrero ya me estaba comprando cosas de primavera, ¿vale? soy así entonces claro eso es como que todavía no tiene cabida ni cabe en mi armario de invierno pero tampoco lo quiero guardar en la ropa de verano entonces es como que lo voy acumulando ahí debajo del... o sea, en la repisa del armario y tengo ahí 50.000 cosas y un batiburrillo de todo así que hoy nos ponemos más a la obra además también voy a pues eso, como hago siempre los cambios de armario seleccionar lo que me quedo y lo que no para dárselo a mi madre dárselo a mis amigas o ponerlo a la venta en Vinted que por si no lo sabéis yo tengo usuario perfil en Vinted que es un app de venta de ropa de segunda mano y nada, eso siempre que hay cosas que están en muy buen estado que a lo mejor están nomás con etiqueta que a lo mejor me he puesto una sola vez y que bueno pues creo que me gustaría que le pudierais dar una doble vida a alguna de vosotras ya que yo no se la he podido dar porque al final es que se me acumula mucha ropa y me gustan me siguen gustando las cosas pero es como que no me la pongo cuando ya veo que pasan muchos meses en las que yo no pongo esa prenda sé que no me la voy a poner entonces prefiero que la uséis vosotras entonces por si os interesa y queréis pasaros a ver mi perfil de Vinted por si hay alguna cosa que os encaja lo tenéis abajo en la cajita de info ¿vale? el enlace directo y nada que ya está voy a empezar bueno como veis si está la cama sin hacer porque el fin de semana no la hago me da un poco de pereza la verdad y ya está os hagáis una idea del estado inicial de mi armario este es ¿vale? o sea que tengo rollo pues camisas vestidos y todos los pantalones que a ver los pantalones siempre los tengo tanto en verano como invierno bueno es verdad que en verano sí que guardo todos los negros y tal pero los vaqueros y los blancos sí que los dejo aunque es verdad que luego ya cuando empieza verano yo pantalón largo aquí no hay quien se lo ponga en Valencia no sé si el año pasado los guardé o los dejé ya veremos según las cosas que me tengan que caber o no si me sobra espacio los dejo si no fuera y aquí están todas las cosas que hay matiburrillo de cosas nuevas que no he guardado bueno fatal y luego aquí tengo siempre pues eso las camisetas de manga larga finas aquí tengo faldas y pantalones que no son vaqueros rollo pues no sé tipo traje chinos y tal y aquí tengo camisetas de manga corta que esas sí que las tengo ahí todo el año porque me las puedo poner todo el año entonces las tengo todas ahí y luego en este armario tengo todas lo que son bueno pues a lo mejor pues es el pluma la parca y tal todas las americanas las chaquetas vaqueras bueno todas no porque tengo muchas otras en el burro de la otra habitación donde grabo aquí hay otro batiburrillo de cosas y luego en estos cajones tengo los jerseys de invierno gordos y este cajón es el que le dejo a Juanjo cuando viene a mi casa a dormir y por eso ahora mismo pues nada hay un pantalón y ya está porque como ahora ya no está ay jolín como ahora ya no está porque bueno se va a pasar muchos meses fuera por trabajo pues se la ha llevado todo obviamente entonces nada eso y luego ahí arriba tengo una caja guardada cierta parte de la ropa de verano ahí arriba estas que son de Ikea que son con cremallera tengo zapatos de verano en otro cajón porque mi cama tiene cajoneras abajo entonces ahí tengo la ropa de deporte ahí tengo bikinis y pijamas que también hay que hacer limpieza y en los del otro lado tengo las sábanas y las bufandas y en otro tengo otra caja de esas de zapatos de verano entonces habrá que hacer también cambio de armario de verano entonces cierta parte de mi ropa está aquí pero luego ahora os voy a enseñar el otro armario y el otro sitio con más ropa en habitación de grabar ya sabéis que tengo este burro y aquí hay abrigos y más americanas entonces aquí también hay que hacer pues eso limpieza y cambio bolsos también tengo que hacer limpia zapatillas también algunas tengo a la venta tengo cosas de el último pedido de sin que tampoco he podido colocar y también hay que hacer cambio de zapatos o sea las zapatillas sí que las voy a dejar pero todo lo que son botines, botas y tal se va afuera y los bolsos también algunos que solamente uso en invierno pues los voy a cambiar aunque aquí tengo lo que son más rollo de verano tipo mimbre estampados y tal y aquí en mi despacho que siempre es como la habitación del desastre aunque ahora tengo bastante ordenadita tengo la ropa que tengo a la venta y tengo otro armario aquí tengo bolsos de mimbre el árbol de navidad bueno trastos en modo trastero y aquí tengo más ropa en este armario solamente este trozo entonces aquí tengo lo que son vestidos largos monos pues eso cosas que no me caben entonces que son más largos y luego la plancha y luego aquí tengo dos cajones que es donde tengo los shorts vaqueros pero que aquí guardo cosas de invierno y aquí tengo tops vestiditos y pues esto tops de crochet y tal entonces todo esto también me lo tengo que llevar al otro armario así que nada chicas como veis tengo buena faena ahí está el ramo de juanjo que todavía no lo he quitado madre mía que desastre pero bueno ya está totalmente seco así que a ver donde lo pongo es que se me cumpla la faena de verdad pero bueno vamos al lío lo primero que voy a hacer antes de empezar a coger cosas de verano y todo eso es sacar todo lo de invierno o sea absolutamente todo decidir y descartar lo que me quedo y lo que no y ya cuando ya lo tenga todo eso claro pues entonces ya empiezo a traerme la ropa de verano igual también decido si me quedo y no y tal porque aunque yo ya cuando hice el cambio a la ropa de invierno ya hice descarte aún así seguramente que ahora al haberme comprado ropa nueva de verano pues haya cosas de verano que diga pues no Ana esto no te lo vas a poner así que eso y bueno no sé si os habéis dado cuenta pero me notaréis más clara ¿no? el pelo y es que ayer por fin fui a la pelo bueno es que ayer hicimos un directo por Instagram super guay la verdad me lo pasé muy muy bien sobre cosmética sobre dudas de cosmética que preguntáis mucho pues sobre serums activos, retinol, ácido hialurónico, glicólico que va primero el protecto solar la crema bueno estuvo super guay estuvimos una hora entera que dura un directo y nos volvimos a conectar 40 minutos más o sea muy fuerte y os quedasteis la mayoría a verlo también así que yo me lo pasé pipa lo tenéis subido en mi Instagram TV por si no os enterasteis no pudisteis o lo que sea que podéis ir y verlo cuando queráis o si cogeros un café una efusión unas palomitas o unas papas porque tenéis para rato aunque bueno podéis ir viéndolo a trocitos y bueno yo os conté que justo ayer fui a la pelu después de dos meses que yo tenía mi cita y me la cancelaron por todo este tema y nada ya me he hecho no sé si es melting balayas bueno como se llame el tema es que yo voy les digo lo que quiero me enseñan fotos les digo eso y ellos me hacen la obra de arte porque son maravillosos ya sabéis que en mi Instagram tenéis cuál es mi peluquero y donde me hago el color y ya está y estoy muy contenta porque me apretecía un poco verme más con más luz que en verano siempre me gusta y que no me enrollo jolín vamos al lío bueno pues ya he quitado toda la ropa de invierno he separado la que me quedo la que vendo y la que he puesto una bolsa para llevársela a mi madre para que ella elija lo que quiere quedarse lo que no o lo que le viene o lo que no y lo que no pues se lo doy a mis amigas si lo quieren y si no lo vendré o lo donaré porque la ropa también que tal la también dono entonces eso ya he hecho un poco el reparto cosas que me quedo cosas que tal y cosas que son para tirar porque pero bueno no había muchas cosas para tirar porque la verdad es que no como tengo tantas cosas no las machaco no hay cosas que sí que están machacadas pero por lo general no y ya he ido poniendo las cosas de verano que madre mía que gusto o sea amo abrir el armario de verano no sé si os pasa pero claro el invierno es verdad que es como más y eso que yo tira a colorido pero es más difícil encontrar colorido en invierno y en verano es que me encanta o sea me encanta mirar y ver tanto color ahí bueno no sé si lo llegáis a apreciar pero naranja amarillo de todo entonces yo que me encantan los colores soy muy de básicos pero también mucho de estampados entonces a mí el verano me encanta de verdad abrir ese armario y verlo así y luego tengo tropecientas mira o sea no me acordaba de que tenía tantísimas camisas blancas rollo así verano más manga corta más manga larga o sea me encantan también o sea soy muy friki y me estoy dando cuenta de que no solamente soy una friki de las blazers y de los pantalones negros o sea tengo cincuenta mil pantalones negros vaqueros pero es que me encantan no sé me gustan y me los pongo muchísimo y las camisas blancas igual así que eso voy a ir ya a por lo último que tengo allí en la otra habitación que os he enseñado en otro armario los cajones los shorts vaqueros los tops de crochet y tal y os voy a enseñar luego la montaña de ropa que tengo para vender con lo consiguiente que significa que me lo he de probar todo de hacerle foto y subirlo a Vinted pero bueno que espero que os gusten yo creo que hay cosas muy guays que no os esperáis y cosas con etiqueta y todo puesta porque al final he dicho me ha costado deshacerme de cosas pero he dicho Ana no te lo vas a poner para qué lo vas a guardar y al final hay que hacer eso o sea hay que tener mente fría en estas cosas chicas mente fría yo siempre pienso que si te compras algo y no te dan ganas de poner en las próximas siete siete o diez días en los próximos siete o diez días de haberte lo comprado no te lo vas a poner por lo general luego hay excepciones y obviamente si te compras un vestido de verano en febrero pues es normal que aguantes hasta verano pero te tiene que apetecer ponértelo ya o sea yo soy de las que me tiene que apetecer estrenar las cosas si veo que no me ha dado por querer ponérmelo en ese tiempo ahí hay que empezar a dudar pero bueno que hay cosas que lo que hago es pensar vale Ana todo el verano pasado no te pusiste ni una vez o llevas incluso dos veranos sin ponértelo fuera fuera porque no o sea no si no te lo has puesto los últimos dos veranos te lo vas a poner este además más este verano que no vamos a tener tantas opciones de salir así que bueno bueno pues así ha quedado el armario me faltan los zapatos pero voy a parar a merendar porque son las seis y media pasadas y tengo un poquito de hambre así que nada os enseño vale por aquí tenemos los tops de encaje las blusas blancas o crudo las que son así de colores estas son todas vintage de Tailandia esta de Zara que ya la habéis visto en Instagram esta de año pasado de mango vestidos vale vestidos o monos cortos aquí 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 este me flipa yo sé que a muchas de vosotras os encanta este vestido es de mis favoritos estos que son de manjarga pero bueno que a lo mejor ahora todavía me los puedo poner no sé un mono una falda y luego ya vaqueros y pantalones vale luego primer cajón tops vale tops pues así de crochet de algodón camisetas de tirantes bodys todo eso vale eso por aquí segundo cajón faldas y shorts vale aquí tengo faldas y aquí shorts vaqueros de los colores y shorts que no son vaqueros vale estos así más de tela y luego esto que son las camisetas de manga corta que esto sí que no he cambiado nada lo único que las he ordenado por colores soy así de maniática entonces veis aquí están por colores y esto sería básicamente lo del día a día y luego lo que he hecho es del burro de allí traerme todos los abrigos de invierno para no tenerlos allí que no me gusta verlos ahora en verano me los he traído todos americanos de invierno y tal y aquí he guardado pues todas las sudaderas hago una camiseta de manga por si me puedo poner todavía jerseys y aquí también más jerseys gordos vale y ya está y en el otro armario he dejado los vestidos y los monos largos de verano y he guardado todos los vaqueros de invierno negros y todo eso y aquí tenéis la bolsa de ropa para llevarle a mi madre y la bolsa de ropa para donar así que bueno y ahora os voy a enseñar el montón de ropa que tengo para vender bueno mirad también como ha quedado el burro veis quitar todos los abrigos de invierno y tal he puesto pues chalecos chaquetas vaqueras chaquetas más finas y algunas blisters así en tonos que me puedo poner todavía luego ya en verano no obviamente entonces nada me falta todo eso todos los zapatos que ya tengo aquí los de verano para hacer el change y toda esta montaña de ropa es ropa para vender más toda la que ya tengo subida en vintage y ahora falta ver si algún zapato también así que madre mía bueno chicas pues nada ya he repuesto fuerza me he hecho un bocadillito de jamón serrano con queso y aceitito con el pan tostado me apetecía un montón que hace mucho que no me hacía un bocadillito así y nada ya estoy otra vez ready para cambiar los zapatos y hacerme las fotos de la ropa que vendo así que me voy a poner muy sequita voy a poner rocoplaya esta carita que me lleva y se me va la pinza y nada eso que me voy a poner al lío y he empezado mientras merendaba a ver una serie y a ver he visto muy poquito entonces esta noche cuando ya me vea el primer capítulo tal vez haya nueva recomendación chicas así que tiene buena pinta y es española vamos al lío de que voy a acabar ya y son las 7 y cuarto bueno pues ya he acabado con los zapatos y así es como ha quedado las sandalias de tacón bueno es que ahora que creo que estoy haciendo sombra las sandalias de tacón cuñas y sandalias planas zapatillas y esos botines y zapatas que me las pongo todavía ahora en primavera luego estos zapatos los voy a vender bueno esas zapatillas las superga con lentejuelas y tweed esas que son tipo botín que me las he puesto una vez de Zara estas de Bailola en color verde militar que son de serraje son super guay y estas de color granate este bolsito también lo voy a vender que es de mano de mango voy a hacerme foto de toda esta montaña de ropa y ya está y luego los bolsos los he dejado porque bueno simplemente he puesto más a la vista los que son más veraniegos pero que he dejado los mismos porque en verdad no debo hacia arriba tengo algunos de mimbre y los otros los tengo en el otro armario debajo del burro me he puesto las zapatillas que también me puedo poner todavía en primavera verano pero que bueno quería preferir darle prioridad a estos zapatos aquí en la en la estantería y ya está y bueno por si me preguntáis porque a veces me preguntáis por la estantería es una librería de Ikea vale no me sé el modelo pero bueno está en la parte de librerías y estoy muy guayosa porque la monté yo sola además estoy exhausta vale son las 10 menos 20 de la noche y ya he terminado ahora de hacer fotos para para lo del vinted pero quería hacerlo ya y así quitarme de encima toda la ropa que tengo hay un montón en el despacho madre mía la tengo que organizar pero bueno mira en el rato que he estado subiendo las fotos ya he vendido un top a una chica así que mañana se la llevaré a correos y nada me voy a hacer la cena y hacer el video llamada con Juanjo que me ha escuchado o sea me ha escuchado me ha escrito hace un rato que cuando estaba disponible para que me llamara y como estoy aquí yo en plan en modo cambiar foto cambiar foto no le he contestado así que nada voy a decirle que me voy a hacer la cena y que hablamos así que bueno que nada así es como que ha quedado mi armario no sé si os parece interesante o no eso sobre todo el tip que os he dado de deshaceros la ropa que haya pasado más de X tiempo sin ponerosla eso sobre todo es súper importante aunque bueno para que para que se hagan una idea de toda la ropa que había seleccionado para vender han habido tres cosas que cuando me las he probado para hacer mi foto he dicho no me las voy a quedar porque me gustan mucho jolín son básicos y me encantan entonces me he quedado tres tops que iba a vender y al otro es porque me tengo que resistir porque también he dudado en quedármelo y me lo he dicho no Ana por favor sé fuerte porque luego ves otras cosas y te las compras así que nada eso que me voy a hacerme la cena que no sé que me voy a hacer para cenar pero tampoco tengo mucha hambre no sé que me pasa de taller que no tengo nada de hambre raro en mí pero bueno supongo que será el calor o no sé y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo que os mando un beso gigante eso es un mensaje de Vinted y que gracias por estar ahí chau 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 Gracias por ver el video.